Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir de paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua, está en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Jesuillo con el manchavo! ¡Con el manchavo! ¡Con el manchavo y con la paellera! ¡Ay, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡El cocinero! No vea, ¿eh! ¡Va a Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche a mi abanada más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas. Algo mío está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petril, sí. ¡Ay! 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 No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya aburrecí la playa! ¡Ay! 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 Esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.